Porque a continuación se presenta sobre nuestro escenario, cantando Still My Girl, The One Direction, Christopher Pélez. Me tocó Still My Girl, The One Direction. Es un chico que la conoció desde que tenía 16 años y después en el coro dice que todo el mundo la quiere robar y le quiere robar el corazón a la chica. Por ahora yo estoy soltero, sí. Yo soy súper, súper enamoradizo, me enamoro muy rápido, yo soy súper, no sé por qué, pero me engancho con alguna muy rápida. Siempre me gusta ser así divertido, loco, salimos, hacemos alguna locura, cosas así, pero me gusta ser cariñoso bastante. Estoy abierto a conocer chicas, obviamente. No, obviamente soy hombre y pues me gusta conocer personas, me gusta conocer chicas, sí. Y que si alguna quiere ser mi novia, pues que deje la carpeta en mensajes de Facebook. No, mentira, es broma. Christopher Pélez. She's been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. Alright. Alright. I don't know. She is the one. Her mom calls me love. Her dad calls me son. Alright. Alright. And I know, I know, I know, I know, for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one, cause she belongs to me. Everybody wanna take my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one, cause she belongs to me. Kisses like cream, her walk is so mean. And every jaw drops when she's in those jeans. Alright. Alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine. The world doesn't turn a ride. The world doesn't turn a ride. Alright. But I know. I know. I know. For sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one, cause she belongs to me. Everybody wants me here. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna steal my girl. Yeah, yeah. She belongs to me. Y, AÍ, AÍ. AÍ. ÁLVARO PRÍSTOPHE. ANTRE TODOS, QUÍTATE LA GORRA INMEDIATAMENTE. GRACIAS. YA QUE Eres MI POLLINA, MI FLECO FAVORITO, MI AMOR, DISCULPA. PERO, BUENO, ESA CANCIÓN DE ONE DIRECTION ES MUY DIÍCIL EN ESTE MOMENTO MISMO PORQUE TÚ ESTÁS CANTANDO ALGO QUE SE PARECERÁ MUCHO A LO QUE VENDRA. ENTONCES, Atención a la AFINACIÓN, Y RESTO TODO MUY BIEN. GRACIAS. SÍ, YO CREO QUE HAY TRABAJAR UN POQUITO LA ADICCIÓN, TAMBÉN ES IMPORTANTE, PERO QUE BUENO, PORQUE ESTÁS CANTANDO EN INGLÉS Y AÍ VAMOS A DARLE LA VUELTA AL MUNDO, SI DOS QUIERE, CON ESTA BANDA, ASÍ QUE HAY QUE CONVENCER EN EL ÍDOMA QUE SEA NECESARIO. Y TE ATREVISTE, TE ARRIERGASTE Y LO HICISTE, PERO HAY QUE TRABAJAR EN LA ADICCIÓN, TE DECÍA LO MEJOR. TENIDO PROBLEMAS DE AFINACIÓN, PERO BUENO, HAS ECHO MUCHAS GANAS Y AÍ ME CAE MUY BIEN, NI CON SUEGRO SABES TODO DE MÚSICA, ENTONCES VALENTES. FELICIDADES, CRISTOFER, A TODOS NOS CAE MUY BIEN, ES UN ANGELITO, SI QUIERES VOTAR POR CRISTOFER, RECUERDA QUE LAS LÍNEAS DE VOTACIÓN SE ABRE DESPUÉS DE TODOS LOS FINALISTAS. FUERTE EL APLAUSO PARA CRISTOFER.